Habiendo encontrado un estrecho espacio para retornar, la desesperación y el miedo se apoderó de nosotros. Ahora la misión era regresar a la carretera. ¡Qué emoción! Estamos a salvo. Y ya nos encontramos con la persona que nos va a indicar dónde se encuentra el ecuartel, el volcán. ¡Demonios! ¿Hacia dónde íbamos? Equipo de Hrabató Aventura. ¿Qué dice el camarógrafo? Ya veníamos con miedo, ¿no? Porque todo por acá está incierto. Es como muy buena, por cierto. Sentimos miedo, sentimos adrenalina y esa es parte de la aventura. Después de ser rescatados, fuimos muy bien recibidos por nuestros amigos de la Alcaldía San Sebastián de Yalí, donde estrenamos su nuevo y acogedor albergue. ¡Amanece! Y nos dirigimos a presenciar una de las actividades cotidianas del nicaragüense rural. ¡Hala! ¡Qué bonito! He visto a mi abuela hacerlo. A pasar el maíz para palmear tortillas, en algunos lugares aún se practica a la manera precolombina, utilizando herramientas como la piedra de moler. Ve, usted siempre vio hacer a su abuela, pero nunca le vio por hacerlo. ¿Por qué? No, porque usted sabe que ya después surgieron las máquinas de moler, los molinos y así. Voy a preparar una tortilla sabrosísima para mi equipo de producción. Aunque realmente debería de palmear como lo hacen en... Yo lo hago así, en silencio, ¿ok? No sueno mucho, sí, pero a veces cuando estoy rápida y quiero palmear. ¡Más lo suena! Esta, como en cada aventura, nos deja una reflexión sobre los valores morales y el arduo trabajo de las amas de casa en este entorno cotidiano. Ahora el siguiente paso es al comal. Pero vamos a poner el comal, porque soy una mala palmeadora y olvidé poner el comal. Y ya está lista la tortilla. Ay, me estoy quemando. Para mi equipo de producción, que por ahí dicen que quieren probar las tortillas que yo hago. Sabrosa, muy típico aquí en la zona. Comerse una tortillita caliente con cuajadita y una tacita de café. Así que con esto yo me despido, disfrutando de una rica tortilla con cuajada. Muchas gracias, señora Marca. A ustedes. Vamos a traer más gente para que conozca y se le enseñe, así como me enseñó esta vez a mí. Nos vemos. Muchas gracias. Llegamos a San Sebastián de Yalí, un pequeño y pintoresco pueblo, ubicado a 184 kilómetros de la capital. Y vamos a hacer un recorrido en el municipio de Yalí, uno de los ocho municipios que ofrece el departamento de Ginoteca. Tiene muchísimo potencial turístico y es lo que hoy les vamos a mostrar a ustedes. Fundado en 1908, San Sebastián de Yalí se identifica por ser un pueblo de agricultores, específicamente de cafetaleros, con una población aproximada de 8000 habitantes. Y yo me tomé el atrevimiento de venirme aquí a subir a una de las fuentes del parque bonito que hay aquí en Yalí. No me podía ir de aquí sin antes hacer esta aventura. Conocer estos municipios es bellísimo y ustedes siempre tienen que aventurarse. Van a ver que se van a encontrar gente bien amable y es lo que nos ha pasado en esta ocasión. Así que vamos a continuar la aventura. Y así nos despedimos de este pintoresco pueblo. Pero la aventura continúa. Nos encontramos en un viaje de familiarización en donde prestadores de servicios turísticos y tour operadoras estamos reunidos para conocer el nuevo lanzamiento de la oferta turística en este municipio de Yalí. Esta es una iniciativa de la Alcaldía Municipal de Yalí para promover los recursos de gran valor turístico que hay en el municipio. Con un enfoque ecológico, rural y comunitario. La comunidad siempre ha tenido la intención de hacer provecho de este lugar. Son personas que tienen años de vivir aquí. Muchos de ellos nacieron aquí y se han dedicado a esto. Y ellos dijeron, bueno, nosotros queremos participar con esto. Esto es lo que yo hago y cada quien ofrece lo que tiene. Después de esta reunión, los diferentes operadores turísticos realizarán un recorrido para formular su oferta turística hacia este nuevo destino. Esperamos que esto sea un éxito por el bien de esta comunidad, que es una comunidad muy unida, muy cristiana sobre todo. Entonces eso creo que le ha valido para tener el éxito que hasta ahora hemos tenido. Porque ahí hemos ido avanzando en conjunto y no nos desanimamos. Están dando las indicaciones, las instrucciones, pues qué es lo que tenemos que usar de vestuario, quién está dispuesto a escalarlo y quién no. Así que vamos a hacerlo. ¡Gracias!